Campana sobre campana Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portado Requesol, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana Y sobre campana dos Ansómate a esa ventana Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Caminando a medianoche ¿Dónde camináis, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana y sobre campana tres En una cruz a esta hora El niño va a padecer Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Si aún las estrellas alumbran Muy buenas tardes a todos los niños y niñas de Belén Estamos super ilusionados de estar aquí con todos vosotros Sabemos que os habéis portado muy, muy, muy bien Y esta noche estará cargadita de regalos para todos Así que a cenar bien, a dormir muy prontito Y mañana con muchísimo entusiasmo Abrir todos esos regalos Muchísimas gracias por acompañarnos En el portal de Belén Hay estrellas, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Una estrella se ha perdido Y en el cielo no aparece En el portal se ha metido Y en su rostro resplandece Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena En el portal de Belén Hay un hombre haciendo ganchas Con una cuchara en la mano Convidando a las muchachas Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Pero mira como beben Las peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Las peces en el río Por ver a Dios nacer La licencia está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los peces de la casita Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacido La virgen va caminando La virgen va caminando Va caminando solita Y no lleva más compañía Y no lleva más compañía Que el niño de su manita Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacido Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Pero mira como beben Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Dos veces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los peines de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Dos veces en el río por ver a Dios nacer En la puerta de mi casa voy a poner un petardo Pa' reírme del que venga a pedir el aguinaldo Pues sí voy a dar a todos el que piden noche buena Y así que voy a tener que pedirle cuenta cuenta Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a ver Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito Arre borriquito, arre borriquito Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Y el mañana es fiesta y el otro también Hacia el portal de Belén se dirige el pastorcillo Cantando de esta manera con alegría el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la mitad de su linaje Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Y el mañana es fiesta y el otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Y el mañana es fiesta y el otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén De mañana es fiesta y el otro también Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, mentirito entre pajas Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridí, queridito del alma Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridí, queridito del alma No me mires airando, no me mires airando No me mires airando, no me mires airando, no me mires airando Corazones partidos de pecadores Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, mentirito entre pajas Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridí, queridí, queridito del alma 25 de diciembre 25 de diciembre 25 de diciembre Ha nacido un querubín muy chiquitín, muy chiquitín En una noche muy fría, hijo de Dios y María Ha nacido un querubín muy chiquitín, muy chiquitín En una noche muy fría, hijo de Dios y María 25 de diciembre 25 de diciembre Es día de Navidad muy principal, muy principal Envolviendo de la iglesia vaciaremos la defensa Fum, 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 fum El día de Navidad muy principal, muy principal Envolviendo de la iglesia vaciaremos la defensa Fum, 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 fum En lo alto la montaña Fum, 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 fum Un pastor de encontrar Voy a buscar, voy a buscar Voy a buscar, voy a buscar Para darle esta zamarra Este pan y butifarra Fum, fum, fum Un pastor de encontrar Voy a buscar, voy a buscar Para darle esta zamarra Este pan y butifarra Fum, fum, fum Que el chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén Fum, fum, fum Yo me rementaba Yo me rementé Yo me chorremiento Yo me lo pité Han echado los ratones Y al bueno de San José Fum, fum Yo me rementaba Yo me rementé Yo me chorremiento Yo me lo pité Me han roído los calzones María, María Ven acá corriendo Que los calzoncillos Los estás royendo María, María Ven acá corriendo Que los calzoncillos Los estás royendo En el portal de Belén Yo me rementaba Yo me rementé Yo me chorremiento Yo me lo pité Quita niños Han entrado Y al niño que está En la cuna Yo me rementaba Yo me rementé Yo me chorremiento Yo me lo pité Los pañales Te han robado María, María Ven acá corriendo Que los pañalitos Los están robando María, María Ven acá corriendo Que los pañalitos Los están robando Lo dejo Los pañales Los pañales El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Ropopompom, Ropopompom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompom, Ropopompom En tu honor frente al portal Tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su tronco acento es un canto de amor Ropopompom, Ropopompom Cuando Dios me dio tocando ante Él Me sonrió Ropopompom, Ropopompom Ropopompom Ropopopom, Ropopompom Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Yo te deseo felicidades, frente al fondo de mi corazón. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, amazonas y felicidades desde el fondo de mi corazón. El pañanero ilumina mi sender Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando a mi burrito patrotan Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabalero voy camino de Belén Con mi burrito sabalero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sender El lucerito mañanero ilumina mi sender Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando a mi burrito patrocin Con mi cuatrico voy cantando a mi burrito patrocin Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Suscríbete al canal! 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 Un milagro de amor, viene al portal de mente. Noche de pan, gloria al Señor. Una cruz cubre el mar. Un golondrinas volar junto a Él. Que procuran estirar sus pies. Que Jesús nos traerá con su perdón la verdad. Con su perdón la verdad. ¡Gracias! 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 a esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir, ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos, ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió, en estos días todo se olvida y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Gata tumba, 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 no te metas en las pajas, Gata tumba, 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 tamboril y castabel. La Virgen va caminando, 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 caminando del Belén. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Gata tumba, 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 no te metas en las pajas, Gata tumba, 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 tamboril y castabel. Sopas le hicieron al niño, no se las quiso comer, y como estaban tan dulces, se las comió San José. Gata tumba, 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 no te metas en las pajas, Gata tumba, 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 toca el pito y el rabel, Gata tumba, 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 tamboril y castabel. La Virgen y San José juntos casaron el río, y en una cuna de flores, que vaya al niño medido. Ya le llevan al recién nacido, mantillas, pañales, paja y pajetín, porque vienen los fríos de enero, y el rey de los cielos está un pobretín. La Virgen y San José juntos casaron el río, y en una cuna de flores, que vaya al niño medido. Ya le llevan al recién nacido, mantillas, pañales, paja y pajetín, porque vienen los fríos de enero, y el rey de los cielos está un pobretín. Ya le llevan al recién nacido, mantillas, pañales, paja y pajetín, porque vienen los fríos de enero, y el rey de los cielos está un pobretín. ¡Ale! ¡Ramón! ¡Ale! 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 Y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se echan a volar. ¡Ale! 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 Las flores del campo andaluz, a rayar el día llenar el rocío. Lloran pena que yo estoy pasando desde el primer día que te he conocido, porque en tu querer. Tengo puesto los cinco sentidos y me vuelvo nunca sin pobretín. ¡Ale! 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 Pascanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, madre, El Señor Una torre gran, pan y dos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. El Señor Una torre gran, pan y dos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. La Virgen María, Madre del Señor Por la montaña oscura, alepum, 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 catapum. De qué son esas gallinas, alepum, de qué son esas gallinas, alepum, que están en ese torrán, alepum, 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 catapum. Las gallinas son del pura, alepum, alepum, las gallinas son del pura, alepum, y el gallo de San Cristán, alepum, 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 catapum. Y alepum, 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 catapum. Y alepum, 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 catapum. En el portal de Belén hacen lumbre los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Gloria, gloria en el bien nacido, vaya, vaya otro villancico. En el portal de Belén en invierno es primavera que el Mesías esperado en Jesús baja la tierra. Gloria, gloria en el bien nacido, vaya, vaya otro villancico. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Gloria, gloria en el bien nacido, vaya, vaya otro villancico. En el portal de Belén nació un clave el encarnado, que por redimir al mundo se ha vuelto lirio morado. ¡Gracias! 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 Oiga usted señor José, no le arrime usted la cara Oiga usted señor José, no le arrime usted la cara Que se va a asustar el niño con esas barbas tan largas Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las barbas de San José, el niñito acariciaba Las barbas de San José, el niñito acariciaba Y el santo se sonreía cuando de ellas le tiraba Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya San José al niño Jesús, un beso le dio en la cara San José al niño Jesús, un beso le dio en la cara Y el niño Jesús le dijo, que me pinchas con las barbas Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Castores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Una bandereta suena, una bandereta suena Yo no sé por dónde irá, sal mirandillo arandandillo, sal mirandillo arandanda, cabo de guardia, alerta está No me despierte al niño, no me despierte al niño, que ahora mismo se durmió Sal mirandillo arandandillo, sal mirandillo arandanda, cabo de guardia, alerta está Que lo durmió una fagala, que lo durmió una fagala Como los rayos del sol, sal mirandillo arandandillo, sal mirandillo arandanda, cabo de guardia, alerta está Tuvo su pecho tan dulce, tuvo su pecho tan dulce Que pudo dormir adiós, sal mirandillo arandandillo, sal mirandillo arandanda, cabo de guardia, alerta está Una bandereta suena Una bandereta suena Una bandereta suena Una bandereta suena ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!